La victoria electoral del candidato del partido republicano Donald Trump, quien asumirá la presidencia de Estados Unidos el próximo 20 de enero, es hoy noticia, no solo en los principales medios de comunicación del mundo, sino en las calles de La Habana. En cada esquina, es tanquillo de prensa, estación de transporte público, centro de trabajo, mercados, bancos, escuelas. Ese es el tema del día, seguido por la sorpresa de muchos y la sospecha convertida en certeza de otros, quienes vaticinaban el triunfo del controversial magnate del sector inmobiliario. En realidad, la victoria de Trump, por lo que estaba en los comentarios internacionales, me sorprendió. Eso me sorprendió. ¿Qué puedo esperar para los Estados Unidos? Honradamente no le puedo decir porque allí es un problema ser presidente. Y presidente, honesto, me parece que es difícil. La mayoría de los encuestados se refirieron con preocupación a los planteamientos de Trump durante su campaña electoral con relación al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba, que en un inicio calificó de positivo, pero más tarde declaró que exigirá al gobierno de la isla reformular el acuerdo alcanzado entre ambas partes, pues a su juicio la política de Obama hacia La Habana es muy débil. Él habla de economía, pero no dice cómo la va a mejorar. Habla de política y no dice qué medidas va a utilizar, ni cómo van a ser las relaciones de Estados Unidos con el mundo, a pesar de que es la primera economía mundial y el país de mayor poder armamentista. Incertidumbre que se esparce por las calles de la isla ante un pueblo y un gobierno que en múltiples ocasiones ha insistido en que fuera Trump o Clinton el nuevo presidente de Estados Unidos, Cuba seguirá defendiendo su soberanía y requiriendo respeto a la Casa Blanca como elementos clave para continuar el proceso de normalización de los vínculos bilaterales. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.